Queremos explicarte qué es el paquete económico y sus componentes principales. Empecemos por el primero. ¿Qué son los criterios generales de política económica? Estos criterios estiman el tipo de cambio, el PIB, el precio del petróleo y otras variables que impactan en las finanzas públicas. En resumen, los criterios generales son un panorama de cómo está la economía y cómo estará el próximo año. ¡Gracias!